No llores más mujer, que hoy no traje el arca de noe, wey, yeah No estás sola porque tus friendas nunca te abandonan, eso no, wey Seca de eso mujer, que hoy no traje el arca de noe, wey, yeah Hay tanto por conocer, un nuevo amor está esperando, let's go, wey Él tenía quince, ellas solo trece, cayeron en un juego donde el coco no merece Él enloquece, ellas se estremecen, se han curado amor eterno al menos veinte veces Y ya han pasado el tiempo, y crecen los peces, y como sus caras, sus pasiones envejecen Él en la desprecia, nunca le apetece, ese no es el man que te merece, es mi chelubial No llores más mujer, que hoy no traje el arca de noe, wey, yeah No estás sola porque tus friendas nunca te abandonan, eso no, wey Seca de eso mujer, que hoy no traje el arca de noe, wey, yeah Hay tanto por conocer, un nuevo amor está esperando, let's go, wey Y así te ves ahora, llorando y sollozando como el sauce que llora, llora que llora Y así te veo ahora, días destrotada y la cosa no mejora Pero no has perdido nada, él no te mimaba, ya ni te miraba Y mirando a otra se caía su baba, y se apagó su lava Pasaste de ser reina de eslava, a una carga pesada y so No llores más mujer, que hoy no traje el arca de noe, wey, yeah No estás sola porque tus friendas nunca te abandonan, eso no, wey Seca de eso mujer, que hoy no traje el arca de noe, wey, yeah Hay tanto por conocer, un nuevo amor está esperando, let's go, wey Hasta la infuera alguien espera, no hay aristas en la esfera, ni barrera en la frontera Uh, solo tú, si desesperas en la espera, echa mano a la guantera, la mochila o la cartera Uh, es tu crew, estoy aquí girl, pa' mal y pa' bien Tu familia and friends, están también, so tell you, girl No llores más mujer, que hoy no traje el arca de noe, wey, yeah No estás sola porque tus friendas nunca te abandonan, eso no, wey Seca de eso mujer, que hoy no traje el arca de noe, wey, yeah Hay tanto por conocer, un nuevo amor está esperando, let's go, wey No llores más mujer, que hoy no traje el arca de noe, wey, yeah No estás sola porque tus friendas nunca te abandonan, eso no, wey Seca de eso mujer, que hoy no traje el arca de noe, wey, yeah Hay tanto por conocer, un nuevo amor está esperando, let's go, wey Be thôi, be repairing Do license Do license Do license No embroider Do license Do license Gracias.